Solamente creo, aunque nada veo Me declaro sana por su palabra Sé que bendiciones que Él me ha prometido Se manifestarán en mí por su poder divino Nada me apartará de Ti Oh Señor, yo descanso en Ti Del cielo yo esperaré la respuesta Sé que con fe se romperán caderas La duda no tomará lugar en mi vida Solo hay espacio para creer Sé que el Señor está obrando a favor de mí Este milagro no creo, no vio venir Cualquier gigante que me quiera hacer frente Que en el nombre de Jesús derribado será Creo firmemente que Dios va conmigo Llevo su palabra que destruye al enemigo Nada me apartará de Ti Oh Señor, yo descanso en Ti Del cielo yo esperaré la respuesta Sé que con fe se romperán caderas La duda no tomará la respuesta La duda no tomará lugar en mi vida Que en el nombre de Jesús derribada Que en el nombre de Jesús derribado será Que en el nombre de Jesús derribado será Derribado será Derribado será Gracias.